Hola a todos, mi nombre es Cristian y bienvenidos a Cripto Alterna, su canal de criptomonedas alternativas y oportunidades de inversión. En el día de hoy, primero, gracias por todo el apoyo, se nota que les está encantando el contenido de Binemón, el primer canal en español que les explica todo, sin pelos en la lengua, sin nada, ustedes saben, 100% sinceridad, entren a mi grupo o al mejor grupo de Telegram, o sea, sobre Binemón, les explicaré formas de ganar dinero, todo eso, y ya se viene una gran noticia, pero la dejaré para el final del video, si no se me olvida. Dios, pero es increíble, o sea, 640 personas, y ya dentro de poco mil incluso ya podríamos monetizar, y si monetizamos, pues ya saben. Bien, en el día de hoy, WTF, ¿por qué carajo tengo SLP? No sé por qué carajo tengo SLP, loco. Bueno, en el día de hoy, les voy a enseñar el tutorial completo de cómo comprar DRK, DRK, esta moneda, es que no lo puedo decir, o sea, esta moneda de mierda que yo la quería comprar hoy, o ayer, no sé, sí hoy, y se pegó, no sé, dijo, ¿y qué tal si vamos al cielo? Y dijo, vámonos para el cielo, tú de moon, lo que me decían los chivalobres, ay no, tu canal va a desaparecer, bueno, yo recomendando DRK el primer día y ya repitiéndome de no haber podido comprar más. Bueno, el video va a tratar sobre cómo comprar DRK desde lo más básico hasta lo más avanzado. Este video va a ser un poquito largo, pero espero que resuelva todas sus dudas. Yo tengo el dinero en MetaMask, acá lo tenemos, acá tenemos MetaMask, tengo, ah sí, ahí está el dinero. Tengo el dinero en BNB, lo voy a pasar aquí a Binance, lo voy a cambiar a TRX o USDT, y lo voy a pasar a Draken, a Draken, pues, a Draken Explorer, Draken Exchange, la plataforma DeFi de Draken, así voy a comprar DRK y luego voy a comprar unos juegos. O sea, no se imagina, estoy emocionado, de verdad. O sea, si les estaba encantando el video, si les encanta el contenido, por favor, apóyenme con una suscripción y activen la campanita con todas las notificaciones, que eso lo tengo muy en cuenta y, conchale, no saben las noticias que se vienen. Y ya, sin más preámbulos, porque yo sé que tampoco tienen un video súper aburrido, lo primero que vamos a hacer es depositar. Estamos en billetera, spot, y vamos a seleccionar la red, que es Binance Smart Chain. Ok, vamos a depositar, y ya estamos aquí. Voy a abrir el metal más en grande, porque se me va a hacer mucho más fácil. Bien, voy a ver el precio del BNB, a ver cuánto tengo. Y bueno, o sea, es increíble. Vamos a ver lo que tengo en BNB. Tengo 21 dólares, si no estoy mal, 0, y tengo esto exactamente. Bien, no sé qué carajo pasó. Bueno, tengo 18 dólares, voy a pasar 17 dólares. Esto lo pueden hacer en Quick Gecko. Sí, voy a dejar un dólar, por si acaso. Siempre dejen en su cuenta meta más dinero para la comisión. Así sea un dólar, así les duele y todo, pero es necesario. Bueno, ya la cantidad que voy a enviar, 0.056. Ya la tenemos, le damos a enviar. Juegamos la dirección que tenemos aquí de la Binance Smart Chain. La verificamos, B20 Binance Smart Chain. Vamos aquí a meta más. Vamos a pegar. Listo, vamos a poner 0,056.5. Le damos a confirmar y la transacción debería llegar en cuestión de unos minutos. ¿Y qué más le tengo? O sea, es increíble el apoyo. Yo no pensaba que hubiese tanto apoyo en el canal. O sea, hace unos días éramos apenas 200. Yo decía, este proyecto no va a surgir. Y ahora tengo tan buenas noticias. O sea, pero qué de pana. No se imaginan. Aparte, todos los que no tengan dinero y quieran empezar en criptomonedas, les recomiendo mis videos de Remitano. Que Remitano es una plataforma, un exchange nuevo. En donde acá tengo uno y tengo otro video. Véanselos completos. Les va a funcionar y les va a servir. Pueden entrar con mi enlace de distribuidor de Remitano. Yo soy freelance de allí. Y qué más? O sea, les recomiendo que se unan a Remitano. ¿Por qué? Porque si no tienen dinero y quieren iniciar a ganar algo, Remitano está dando muchos sorteos, muchas cosas. Y eso lo voy a hablar en próximos videos. Ahora estoy esperando que me caiga el depósito en... Vamos a ver si ya me cayó. No, carajo, no me ha caído. A ver, creo que es aquí. Déjenme ver acá. Podemos ver en activos, actividad. Y vemos el hash. El hash es el bloque. Bueno, el hash es como la... El código de transacción. Ya me llegó un correo de que ya... Ya se hizo, así que ya lo debería tener listo. Vamos a ver cuánto dinero tengo. Tengo 17 dólares. La puta madre. Coño de la madre, loco. O sea, bueno, no importa. Pues no importa. Con un poco de SLP, yo creo que un suscriptor se registró con mi linda referida de Binance. Que lo tienen en la descripción para ganar un 10% de esto. Y me dio un poquito de SLP. Ahora vamos a cambiar... Déjenme ver si puedo... Si puedo convertir todo a SLP. Digo, a BNB. Si puedo. Ah, déjenme ver si puedo. Si lo puedo hacer. Eso me conviene porque... Ah, no. Ah, no, 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 Gigi, no puedo. Ah, vamos a hacer el intercambio de BNB a TRX. Ya han pasado 6 minutos de video y aún no vamos ni por la mitad. Ah, voy a abrir el Draken Exchange. Este tutorial lo estoy haciendo así lento para que no me anden preguntando mucho en el Telegram. Así que, o sea, hay demasiadas preguntas. Todo el equipo de CryptoAltern no lo puede estar todo el día así en Telegram. Así que ya saben. A ver, acá tenemos TRK, TRX. Vamos a ver, tengo que firmar. Si no firmo, entonces no me puedo registrar. Ya firmé. Listo. Ok. ¿Puedo depositar en USDT o en TRX? Yo prefiero depositar en TRX. El mínimo son 50 TRX, pero yo va... TRX está súper barato y voy a transferirlo todo. Es a 17 dólares. Capaz 16. A ver, me voy a Fiat Spot. Dirección general. Disculpen si estoy un poco así apagado, pero es que cuando estoy haciendo así las cosas, intento ser lo más precavido posible o lo más detallado posible para que les sea muy fácil a ustedes. Vamos a darle que depositar. ¿Qué carajo? O sea, estoy como medio del drogo o qué carajo, pero me estoy equivocando. Le vamos a dar aquí en convertir. Vamos a ver si me deja. Si no me deja convertir por aquí, nos vamos a tener que usar la parte de trading. Pero no es nada del otro mundo. Esto nos debería dejar. Porque es TRX. El TRX es demasiado barato. Si me deja. Bueno. Aquí pongo TRX. Nos aseguramos que sea TRX. Aquí dice la billetera. TRX nos pide 50. Ya. Ya tenemos. Ponemos el máximo. Aquí lo cambian. Mira, si a ustedes les sale esto, que la cantidad mínima para cambiar es 0.07. O no sé, la cantidad que sea. Y tienen la moneda de menor valor abajo. Pues le dan este botón. Y listo. Y vamos a ver qué cantidad es exactamente lo que necesitamos. Esto será un poquito difícil. Vamos a buscar en CoinGecko. TRX. Esperen que mi internet es un poquito lento. Ya lo tenemos. Ahora. A ver. Son 17 dólares, creo. 305 TRX. Ok. No, tampoco nos deja. Carajo. Bueno. Vamos a usar la plataforma de trading. O más bien. Vamos a darle aquí en donde dice mercados. Y vamos a hacer todo el trabajo sucio. Pues. Esto va a ser un poquito más complicado. Vamos a agarrar. Ah. Acá tenemos el mercado TRX. BNB. Le damos a trading avanzado. Y empecemos. No pensé que este tutorial iba a ser tan largo. Pues. Pero bueno. O sea. Binance. No quiere. WTF. ¿Actualizaron la plataforma de trading? ¿O qué carajo? Pues estos son futuros. No sé. O sea. Antes la plataforma de trading era diferente. O no sé si ya no usaban trading view. Bueno. Les explico. Pues. Acá tenemos el spot. Vamos. No vamos a hacer una orden de compra. Con límite. Sino con el precio de mercado. Voy a poner el máximo que tenga de BNB. Lo compro aquí. Te voy a comprar TRX. Y ya lo tengo. Listo. Ya tengo el TRX. Mil veces más fácil. No sé por qué vine. No me permite hacer esto directamente en la parte de convertir. Pero bueno. O sea. ¿Cómo son las cosas? A ver. Vamos acá. Nos vamos de nuevo. A donde dice. Billetera spot. Para sacar el TRX. A la wallet de DRK. Y ver si podemos comprar al menos dos huevos. Como les decía. O sea. La comunidad está creciendo muy rápido. Y les tengo un gran aviso. Después de este video. O al final. Que no creo que se me olvide. Le vamos a dar aquí. En Fiat the Spot. Vamos a darle retirar. Vamos a copiar. La dirección que tenemos aquí. Vamos a irnos a retirar. Pegamos la dirección. Y ya tiene la red TRX. Vamos a pegarla. Listo. Ya le damos a retirar. Ahora me va a pedir un código. Al teléfono. Y al correo. Bueno. Este código. Voy a parar aquí el video. Y lo vuelvo. Y vuelvo en un momento creo. Déjenme ver cómo le hago. Déjenme quitar la captura de pantalla. Van a ver todo negro. Pero es para seguir grabando. Ahorita no deberían estar viendo un carajo. Pero yo sí lo estoy viendo. Déjenme meter los códigos secretos de la NASA. Me están escribiendo mucho. Y vamos a ver. El primer código. Ya se los digo. Para que me roben la cuenta. El primer código es 9999.000. Ya lo escribo. Cracks. Bueno. Como les decía. Iba grabando. Y creo que me subieron los suscriptores. Vamos a ver cuánto ya tengo. Perdón por si este tutorial queda largo. Pero concha. Le quiero hacerlo así. Relajado. Con toda la tranquilidad del mundo. Para que me den más minutos de visualización. Y para que ustedes no anden preguntando tanta pendejada. No importa toda la pendeja que pregunte. Yo siempre se las voy a responder. Bueno. De seguro no están viendo un carajo. Pero voy a ponerles una imagen de un perrito o un gato. Mientras estoy haciendo esto. Así que no tendrán nada. Voy a enviar el código. Y creo que ya está listo. Ya puedo mostrar la pantalla. Bueno. Ya tenemos. Ya hice. Ya envié los códigos. Voy a cerrar esta clina. Y listo. Le damos a completar. Vamos a esperar que el DRK llegue acá. Y listo. Terminamos el video. Después de esta parte. Vamos a comparar dos huevos. Y les dejo el próximo video. Hacer un anuncio. Rompiendo unos dos huevazos. Vamos a actualizar esto. A ver si llega. Bueno. Se está procesando. La red de TRX es demasiado rápida. Solo requiere una confirmación. Vamos a ver el hash. A ver si ya está listo. Creo que es aquí. Donde se ven las confirmaciones. Pero. Una sola confirmación. A mí me parece algo sumamente rápido. Si llegaron hasta este punto del video. Por favor. Suscríbanse. Denle like. Y apoyen con la campanita. Con todas las notificaciones al canal. Adiós. Vamos a ver si están escribiendo algo. Wow. Están escribiendo bastante en el Telegram. Van 30 mensajes. Me están escribiendo por todos lados. Y. Mi internet no se ha caído. Así que. Todo perfecto. Ya debería estar lista la transacción. Vamos a revisar. Al carajo. La computadora. No. Creo que es el internet mío que va lento. Bueno. Voy a firmar. What the fuck. Yo no sabía que te quitaban comisión. Carajo. Me quitaron 30 TRX. Bueno. No importa. Ya. Ya me llegó. Por lo menos. No sé. No sé. Qué carajo pasó. Pero bueno. Me llegaron 30 TRX. Es un plastón de mierda. Pero es la comisión más baja que hay. No podemos hacer más nada. Acá tenemos. Para cambiar. Pero no podemos. Déjenme ver si ya tengo el dinero en TRX. En el exchange. You have 0 TRX. Creo que hay que esperar un poquito. No. No sé. O sea. Debe ser como unos cuantos segundos. Minutos. No sé. O no sé si tenga que depositar unos de RK. Pero. Vamos a ver. A ver. Qué carajo. Creo que tengo que esperar un poco. Voy a reiniciar acá. A ver si. Ya se hizo. La transferencia. Y mientras tanto. Respondo unos mensajes. Para los que tienen preguntas. Déjenme en la descripción. Les voy a andar respondiendo todo. Cualquier pregunta. Cualquier duda. Si tienen una recomendación de un juego. Saben que. Pronto voy a subir más videos. De otros juegos de blockchain. Capaz creada hasta un canal. Específicamente para esto. Y. Este canal lo dejé más que todo. Para. Saben. Para ver. Más temas. Relacionados así. Con mercados. En criptomonedas. O capaz lo deje así. No importa. Voy a cerrar esta página. Vamos a ver si ya. Ya llegó el de RK. Digo el TRX. Vámonos a la segunda pestaña. Que dice de RK. Y vamos a irnos a precio de mercado. Pongo la cantidad máxima de. What the fuck you have. Accion. Sell de RK for. Ay no sé cómo carajo se usa esta madre. Creo que tengo que poner el precio que hay acá. TRX a esto. Total. Amando. TRX total. Aquí pongo 172. Podré comprar algo. Por lo menos para un huevo creo. Y para un minimum. Vamos a. Esperar que se nos compre. ¿Cuántos llevamos de video? 17 minutos. Dios. Este video va a ser largo. De pana. Bueno. Pero por lo menos aprendimos bastantes cosas en este video. Ya tengo los de RK. Ya se hizo automático. Vamos a sacar los de RK de aquí. Y. Vamos a darle withdraw. Vamos a. Copiar nuestra. Vamos a. Irnos a metamass. Vamos a cambiar. Por cierto. Antes que se me olvide. Voy a hacer un tutorial también. De cómo enviar. Los binemos a otra cuenta. Porque muchos me están preguntando eso. Hay que cambiar. Aquí hay que cambiar la red a RK. Y listo. Nada del otro mundo. Acá. Pongo la cantidad que tengo de RK. 383. Que el precio ahorita no sé cuánto será. Vamos a ver si. Listo. 383. No sé qué precio está el de RK. Supongamos que está. 380. Salía en pérdida. Pero total. 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 Vamos a esperar que llegue. Que eso llegue en un momento. Y nos vamos a Binemón. A ver. Historial. Acá tenemos el hash. Esto ya llegó. O sea. Sumamente rápido. Ahora nos vamos a Binemón.io. Vamos a ver. Que hay por acá. Wow. LOMBIE. A un crack. Le salió. Ay Dios. ¿Por qué a mí no me salen los unicornios? No importa. No importa. ¿A cuánto es el precio mínimo que está? O sea. WTF. A ver si me da tiempo. Dios. Los Binemón está bastante caro. Wow. Pero es que. No lo voy a poder comprar uno. Es triste la situación. Si alguien quiere patrocinar el canal. Pues ya sabe. Igual. El patrocinio. Más bien le va a salir rentable. Porque dentro de poco. Se vienen los planes. Y ya que estamos ya por el final del video. Les tengo un anuncio. Voy a crear un team de eSports. Ya está todo listo. Todo preparado. Y tenemos el primer integrante del team. Que es un chico que se llama señor Pepe en Telegram. Él tiene unos Binemón. Que son unos monstruos. Monstruos. Pero unos monstruos. Monstruos. Tiene uno de los pocos. Que tiene un Titan clase B. O nivel B. O no sé. Pero eso es carísimo. Weones. Carísimo. Bueno. Ya compré el huevo. Y listo. O sea. Aquí lo tenemos. Tenemos un huevo. Y me queda de RK. Creo que me queda. No creo que me queda de 144. Bueno. Voy a comprar un poquito de Ambroxia. Ya que estoy. Déjame ver. Déjame ver también. Si. Valdría la pena vender a mi Fortachunk. Que está ahí. Voy a poner aquí en Titanes. Voy a hacer también una guía de fusión. Pero. Como añadieron muchos datos. Y mañana voy a actualizar el juego. No he hecho esa guía y todo eso. Bien. Lo del team de eSports. Se viene. El programa de Staff. En donde les vamos a pagar. Por hacer publicidad. Por el que más se esfuerce. Va a ser. Es que es un gran proyecto. De verdad. No se imaginan todo lo que está. Se tiene planeado en Cripto Alternos. Vamos a ver cuánto sale un Titan. A ver. 2100 más o menos. Puede estar el precio. 0.38. Ya un Titan sale 80 dólares. Carajo. Yo invertí solo 50 dólares. Y solo por el Titan llegó 80 dólares. Solo por el Titan. O sea. Miren mis Binemons. Voy a irme aquí en la parte de ese alimentario. Tengo. Tengo. Uno. Rango D. Rango D. Rango E. Rango E. Rango E. Unas basuras. Y un Titan que va al 80 dólares. Que cosa. Bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó. Dejen su like. Activen la campanita. Después de suscribirse. Con todas las notificaciones. De verdad. Activenla. Para que este canal. Crezca aún más rápido. Y mucha más información. En el Telegram. Abajo en la descripción. Espero que les haya gustado este tutorial. Súper completo. E intuitivo. Nivel manco. Nivel. Nivel noobcito. Para toda mi familia. Todos mis suscriptores. Que me olvidaron mucho. Un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.